¡Sé fuerte! La rueda del tiempo gira y las eras llegan y pasan y dejan atrás recuerdos que se convierten en leyendas. El poder que albergas dentro recibe nombres muy distintos pero es el poder único y las mujeres capaces de tocarlo protegemos el mundo. Ocurra lo que ocurra pese al dolor o el desamor la rueda sigue girando. El oscuro viene por tus amigos. Se acerca la última batalla. Lo único que importa es lo que hagas. Pase lo que pase ahora ya no hay vuelta atrás. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina